Leer puede cambiar la vida de una persona, y para comprobárselo, acompáñeme a ver un cambio literal. Miquel Adrià es un arquitecto español egresado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ciudad de donde es originario. A partir de 1993 vive en México, donde compagina práctica, docencia y crítica. También es director de la revista Arquine y ha publicado más de 30 libros sobre arquitectura iberoamericana. Es el fundador de Mextrópolis, el primer festival internacional de arquitectura de la Ciudad de México. Una iniciativa que tiene por objetivo convertirse en el vínculo entre arquitectos, diseñadores, urbanistas, sociólogos, antropólogos, artistas y la ciudadanía entera. ¿Qué libro cambió tu vida? Yo diría que quizá los viajes de Herodoto, que escribió Kapuscinski, y me permitió tratar de entender al otro. Ese otro que es con el que te tratas en el día a día, ese otro que es la condición en la que vivimos los que somos extranjeros por vocación. Viajes con Herodoto es un estupendo homenaje del periodista Kapuscinski a uno de los padres de la historiografía, Herodoto. Considerado el primer globalista o el primero en tomar conciencia de la multiplicidad del mundo como esencia del mismo, se revela como un texto de difícil clasificación. Es un reportaje a ratos. Un estudio etnográfico antropológico, en parte sí, un libro de viajes también lo es. Un buen amigo arquitecto de Barcelona, recuerdo en un viaje que me lo recomendó, y lo primero que hice llegando a una librería fue ir a por el libro, y además era el último ese día en esa librería. Esas cosas como que parece que el libro viene solo, está esperándote, y me pareció tremendamente revelador porque no solo por mi condición de catalán, en el que siempre he estado un poco incómodo en ese corse de lo español, pero también de exiliado voluntario a México, en el que vivo fascinado por una cultura en la que a veces siento que pertenezco y a veces no. Constantemente tengo esa condición de tratar de entender esos otros mundos, esos otros códigos, esos otros significados que a veces están detrás del lenguaje, a veces están detrás de una sonrisa, a veces están detrás de un alimento o de un paisaje. Rizar Kapuscinski nació en Bielorrusia en 1932 y murió en Varsovia en 2007. Fue un periodista, historiador, escritor, ensayista y poeta. Colaboró con la revista Time, The New York Times y La Jornada. Compaginó desde 1962 sus colaboraciones periodísticas con la actividad literaria y docente. Viajó por los países de todo el globo y reportó guerras, golpes de Estado y revoluciones. Yo lo recomendaría porque es un libro que te permite entender la historia, pero también entendernos a nosotros mismos. Y me despido con una frase, un buen libro es el mejor de los amigos. Rubén Darío, soy Claudia Marcuchetti para Animal Nocturno y esto fue Un Cambio Literal.